Javal, presentamos, 24 Noche. Noche, comenzamos esta revisión informativa en vivo desde las calles de Santiago. Vamos a tomar contacto con Jan Jaquetti que nos va a contar las noticias policiales ocurridas en estas últimas horas. ¿Cómo estás Jan? Buenas noches. Hola Marco, buenas noches. Sí, comenzamos en la comuna de Providencia porque fíjense que fue robado el vehículo de Nicolás Mazú, el tenista nacional que además estaba de cumpleaños el día de ayer y que lamentablemente sufre el robo de su vehículo. Estamos hablando de un gran Cherokee que es de marca Jeep del año 2022 y que desafortunadamente lo estacionó en el Club Providencia, en la avenida Pocuro, en ese recinto donde se encontraba grabando un comercial junto a otras personalidades del deporte nacional, entre ellas Fernando González, su gran amigo, también colega de tantos años en el tenis nacional. Y fíjense que él llega a ese lugar a eso de las 8 y media de la mañana, a las 12 del día le roban el vehículo, pero no se percata hasta las 7 y media de la tarde cuando él sale de este recinto deportivo y se da cuenta de que no estaba en el estacionamiento de este lugar del Club Providencia, en la avenida Pocuro. Esta situación lamentablemente provocó que él, además de quedar en un estado de shock, pudimos conversar, nos señaló de que no estaba todavía con ánimos de poder conversar de lo que había ocurrido, sobre todo porque él ya había sido víctima del robo de su vehículo el año 2015 cuando en un violento portonazo le quitaron su vehículo. Bueno, la situación esta vez, por lo menos no le tocó a él presenciarla ni ser víctima directa, pero sí lamentablemente queda con la pérdida de su vehículo que estaba estacionado y que ya hizo las denuncias correspondientes a Carabineros. Escuchemos qué nos decían respecto a este caso policial, porque ya su vehículo está con encargo por robo. Escuchemos. Un deportista destacado del país habría sido víctima del delito de robo de su vehículo. A este habría dejado el vehículo estacionado en horas de la mañana y al concurrir nuevamente en las horas de la tarde se percata de la sustracción por parte de antisociales desconocidos. Carabineros se encuentran peticiando y efectuando todas las diligencias con la finalidad de poder recabar y verificar la ubicación actual del vehículo. El fiscal de turno dispuso personal de la SID y la víctima se encuentra en buenas condiciones solamente con la situación ya acaecida y ocurrida. Bien, ahora vamos a comentar lo que tiene que ver con otro robo de un vehículo, con un intento de robo a un comisario de la policía de investigaciones en un violento portonazo. Fíjense que él se encontraba llegando a su hogar junto a su hijo, que estaba a bordo del vehículo, se disponían ya a ingresarlo al sector de su estacionamiento, en su vivienda y es abordado de inmediato por tres individuos que se bajan del auto para amenazarlo con armas de fuego. Esta situación, por supuesto, que fue muy delicada, sobre todo porque había un niño que estaba justamente presenciando toda esta situación, pero no era el único menor de edad. Fíjese que los delincuentes, en este caso todos, tenían menos de 18 años. Una situación muy lamentable porque el comisario de la policía de investigaciones, que es parte de la división de monitoreo de telecomunicaciones de la institución, debió utilizar su arma de servicio. Él percuta un disparo para asustar, por supuesto, amedrentar a estos violentos sujetos y lo logra, afortunadamente. Estos individuos rápidamente se suben al vehículo en el que llegaron, intentaron escapar, pero producto de toda esta situación es que uno queda abajo de este auto, no pudiendo escapar y logrando ser detenido por el mismo comisario que es víctima de este portonazo. Vecinos rápidamente salieron a ayudarlo porque también creían de que habría alguna persona herida, sin embargo, en algún minuto se creyó que este delincuente que tiene lamentablemente 15 años y se expuso a toda esta situación, fíjense que habían creído que le había llegado el disparo en su cabeza, fue personal de salud que descartó esta situación. Escuchemos que nos señalaba también la policía de investigaciones sobre lo ocurrido porque hay personas que están prófugas en estos casos y de hecho están siendo buscados también por carabineros. Supresivamente llega un vehículo del cual descienden tres sujetos armados, los cuales proceden a intimidarlo. Este procede a identificarse como funcionario de la BDI, procediendo a efectuar un disparo. Los sujetos restantes huyen del lugar, logrando la detención de uno de los sujetos, que es menor de A. Y sobre ese sujeto, policía de investigaciones ya lo tiene detenido y pronto vamos a saber qué va a ocurrir con él sobre este proceso que ya comienza, por supuesto, que es judicial. John Jaquetti, vamos a quedar atentos a cómo evoluciona esa información. Que estés muy bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora a cambiar completamente de tema. Mientras se busca algún rastro de Loren Garkovich, la chilena que está desaparecida y que aparentemente habría sido secuestrada por Hamas en Israel, aumentó durante la jornada de este martes la cifra de personas descendientes de chilenos que perdieron la vida producto de estos ataques terroristas. Incluso se confirmó a la primera chilena fallecida en estos ataques. Fue en uno de estos ataques sorpresa donde el nieto de chilenos Itay Verdichevsky junto a su esposa Dar fueron brutalmente asesinados. Parte de su familia en Chile relata cómo fue el momento en que se enteraron de la noticia. Nos enteramos el día domingo en la mañana de acá que nos avisaron que los habían matado y después también nos fuimos enterando de otros detalles como que a los mellizos que tenían mellizos de nueve meses no los mataron pero los dejaron botados en un campo en las afueras del kibbutz. Estos no son soldados que mantienen armas que pueden luchar o cualquier cosa. Estos son ciudadanos inocentes. Precisamente el matrimonio vivía en un kibbutz cercano a la franja de Gaza que son granjas comunitarias de ciudadanos de Israel. Los mellizos fueron encontrados por el ejército entre 12 y 14 horas después del ataque. Y obviamente sus condiciones no eran las mejores pero están bien, están sanos y están bien cuidados. Están con sus abuelas. Así que recordarán a sus padres como héroes probablemente que perdieron la vida defendiéndolo. Este martes se conoció que hay otra víctima descendiente de chilenos. Tomer Schpeter de 37 años que fue asesinado mientras entrenaba con su bicicleta cerca del kibbutz Mefalzim. Tenía una esposa y dos hijos, quienes se encuentran bien. Esta es una de las víctimas fatales confirmadas por Cancillería formalmente que se suman al caso de Noah Glasberg, hija de chilena Eitay Berdichevsky. Tenemos que lamentar tres víctimas descendientes de chilenos, ¿no es cierto? Ya se han indicado las personas correspondientes y estamos también verificando si hay alguna otra víctima. Durante esta tarde Cancillería confirmó el asesinato de una ciudadana chilena. Se trata de una adulta mayor llamada Gina Pak. Gina tenía 90 años, vivía en el kibbutz Kisufin y fue uno de los ancianos, muchos ancianos fueron primero sacados, le sacaron fotos, videos, etcétera, y después asesinados. Precisamente en el mismo kibbutz donde habría sido asesinada Gina Pak desapareció la chilena Lorena Garkovich, quien estaría secuestrada junto a su marido. Por ahora se desconoce su paradero. Su hermano relata cómo se enteró de su desaparición en voz de su padre. Él por el hecho de ser bombero volvió al lugar de los hechos y se encuentran con que Lorena no estaba por ningún lado, Iván tampoco. La casa de ellos está en buenas condiciones, por lo tanto asumimos todo de que está secuestrada. Nosotros somos fuertes y esperamos pronto recibir buenas noticias para poder compartirlas con ustedes. Esta es la casa donde Lorena vivió hasta los 7 años en San Felipe. Uno de sus tíos la recuerda con cariño y están preocupados por su integridad. Es parte del dolor que dejó en nuestro país el ataque sorpresa en territorio israelí, que terminó con descendientes de chilenos fallecidos y una compatriota desaparecida. Tramáticos testimonios entonces de los familiares de descendientes de chilenos y de chilenos que están ahí en la zona de conflicto. Y ya llegaron a Grecia, nos vamos de inmediato hasta allá, porque llegaron los primeros chilenos que dejaron a Israel en un vuelo enviado por el gobierno. Flavia Cordela nos va a contar los detalles desde el lugar. Flavia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos desde Atenas, Grecia. Un lugar que se ha vuelto también protagonista para los chilenos en lo que va de este conflicto, porque hasta este lugar fueron trasladados 80 compatriotas desde Tel Aviv hasta Casta Europa para poder comenzar el regreso a Chile. Pudimos conversar con ellos quienes decían que están agradecidos por la rápida gestión que permitió que estuvieran ya en un lugar seguro. Pasemos a escuchar algunas de esas declaraciones. Nos vivieron súper bien, con un mucho detalle, el viaje maravilloso, rico, nada que decir, hasta con una colación, un detalle maravilloso. Contente y agradecida a la Fuerza Aérea, agradecida a la gestión que hicieron los pasajeros del grupo que andábamos de Melitilla. Así que feliz, feliz, queremos retornar ya a nuestra casa. Llegamos bien, sin ningún problema, un vuelo excelente. La atención de la gente de la Fuerza Aérea, fantástica. Súper bien, cansada pero bien, contenta de estar acá. Me va a haber salido de hoy. Tuvimos a ir a una guerra, o sea, es impresionante. Hemos llegado bien, ha sido un vuelo tranquilo, muy bien, súper bien la Fuerza Aérea. Así que agradecida. Al grupo se dividió en grupos de 20, en grupos más chicos, donde fueron trasladados en bus hasta un hotel donde van a esperar todos juntos y se espera que durante el transcurso de este miércoles, en la tarde de este miércoles, ya puedan emprender rumbo a España para así poder luego ser trasladados hasta Chile. También ya está programado un segundo vuelo de la Fuerza Aérea desde Atenas hasta Tel Aviv para que pueda comenzar y hacer el regreso del segundo grupo de chilenos. Y también es importante mencionarles que la Fuerza Aérea envió un segundo avión, un Hércules, que también va a colaborar en todas estas actividades de rescate que se están llevando a cabo. En una jornada también que las autoridades han calificado como complejas, porque se tuvo que realizar todo a miles de kilómetros de distancia. Aquí en Grecia es el consulado, es la embajada quien está a cargo de este grupo de personas que llegaron hasta este lugar. Van a ser trasladados y han sido trasladados a hoteles para poder entonces así comenzar este regreso a Chile. Flavia, acuérdela, gracias por este contacto, que estés muy bien. Y el conflicto palestino-israelí cumple su cuarto día de guerra, una jornada que estuvo marcada por el ataque masivo a la ciudad israelí de Ashkelon y también el bloqueo total de suministros para Gaza, provocando que Naciones Unidas alzara la voz criticando esta medida por parte de Israel. Damos a los residentes de la ciudad de Ashkelon un plazo hasta las 17 horas para abandonar el país. Una amenaza del grupo armado palestino Hamas, que se concretó con un ataque masivo a la ciudad de Ashkelon, ubicada al sur de Israel. Lanzamiento de cohetes que se suman a la negativa rotunda del grupo palestino en torno a una posible negociación de rehenes, que según reportes israelíes se estima sean entre 100 y 150, personas que fueron secuestradas por Hamas en estos cuatro días de guerra. Los terroristas de Hamas ataron, quemaron y ejecutaron a niños. Son salvajes, Hamas es ISIS, y así como las fuerzas de la civilización se unieron para derrotar a ISIS, deben apoyar a Israel para derrotar a Hamas. Sin embargo, en la franja de Gaza las imágenes también son devastadoras. Desde Israel intensifican sus ataques y solo en la noche de este martes alcanzaron 200 objetivos. Y durante la jornada se confirmó la muerte de dos altos miembros de Hamas, sumado a la advertencia de las fuerzas de defensa de Israel, que señalan que acabar con los líderes del grupo palestino es una prioridad. Gaza no volverá a ser lo que era antes, lo eliminaremos todo. Si no nos lleva un día, nos llevará una semana, semanas o incluso meses. Ataques que se extienden en todo Israel. El país se enfrenta con las milicias de Hamas y Hezbollah, tanto en la franja de Gaza como en la frontera con Líbano, provocando que las sirenas de alerta de bombardeo se enciendan, por ejemplo, en la Galilea Occidental que en la ciudad de Ashkelon. Además, se reportaron este martes ataques armados desde Siria. Los agentes de Hamas no tienen dónde esconderse en Gaza. Llegaremos a ellos en cualquier lugar. Los ataques son con miles de municiones contra miles de objetivos. De hecho, informaron sobre el supuesto hallazgo de los cuerpos de 1.500 miembros de Hamas en territorio israelí. Mientras que el drama de los civiles en la franja de Gaza no cesa. Mi marido ha sido mártir. Mientras yo trabajaba en el hospital, mientras atendía a personas heridas, descubrí que mi marido había sido mártir. ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Qué hicieron mis hijos? No hay electricidad, internet, comida ni agua. Estoy en la calle. Dime, ¿a dónde debo ir? Una pregunta y una angustia que traspasó las fronteras y provocó que Naciones Unidas alzara la voz. Cualquier restricción al movimiento de personas y bienes para implementar un asedio debe estar justificada por una necesidad militar o puede equivaler a un castigo colectivo. Desde Naciones Unidas se estiman que más de 180.000 personas han sido desplazadas desde que estalló la guerra el pasado 7 de octubre, provocando que organizaciones llamen a realizar corredores humanitarios hacia la zona para enviar ayuda y asegurar la salida segura de los residentes de la Franja de Gaza. En medio de esta escalada del conflicto en Medio Oriente, Irán ha sido señalado por Occidente como parte de la organización de los ataques de Hamas a Israel, versión que el líder supremo, el ayatolá Ali Hamenei, desmintió públicamente y agregó que Israel está sufriendo un fracaso irreparable en los ámbitos militar y de inteligencia. Los partidarios del régimen de Israel han hecho declaraciones falsas en los últimos días y continúan haciéndolo, incluyendo que Irán está detrás de este movimiento. Mientras que por otro lado el presidente Joe Biden reiteró este martes su apoyo a Israel y confirmó que al menos una decena de estadounidenses murieron tras sus ataques y que también tiene rehenes de su país en su poder. Este fue un acto de pura maldad, más de mil civiles masacrados, no solo asesinados, masacrados en Israel. En este momento debemos ser muy claros, estamos con Israel, estamos con Israel. Una guerra que ya suma cuatro días de conflicto y consecuencias devastadoras, con miles de muertos y heridos en la peor escalada del conflicto palestino-israelí en los últimos 60 años. Y respecto a este mismo tema, al desarrollo de este conflicto, también la situación de los chilenos que están actualmente en esta zona que se encuentra en el conflicto, conversó Matías del Río hace algunos minutos con Guido Larson, académico, cientista político y académico de la Universidad del Desarrollo. Vamos a revisar esa conversación. Estamos con Guido Larson, que es cientista político y académico de la Universidad del Desarrollo. Guido, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Partamos de al revés, no con qué pasó y hacia dónde vamos, sino que qué está pasando ahora y qué pudiéramos esperar en la inminencia de un conflicto que recrudesca. Bueno, yo creo que la respuesta de Israel ha sido absolutamente abrumadora. Las imágenes realmente muestran a Gaza totalmente destruido. La cantidad de víctimas civiles y también de miembros de Hamas es muy significativa. Siguen incrementándose también las víctimas fatales en Israel. Es realmente un hito referencial, tal vez. Un hito referencial en términos de que probablemente, como lo decía el propio primer ministro Netanyahu, después de lo que ha ocurrido, las cosas van a ser distintas. Hay mucha incertidumbre en torno además a los efectos a nivel local, a nivel regional, a nivel geopolítico. Y por eso, digamos, creo yo que el mensaje es que ojalá prevalezcan las cabezas frías. Hay muchos mensajes de mucha preocupación por parte del establishment israelí y también obviamente de algunos miembros de Hamas. El día de hoy, una diputada miembro del Likud, de hecho, hizo... Es el partido gobernante en Israel, de Netanyahu. Hizo alusión de que era necesario bombardear atómicamente Gaza. El lenguaje que ha ocupado, por ejemplo, el ministro de Defensa israelí, llamando a los habitantes de Gaza animales, ya entra en una esfera de deshumanización. Y yo creo que las declaraciones de Hamas, diciendo que, bueno, finalmente todos son culpables, de que el solo hecho de ser un ciudadano israelí merece la muerte, nos indica finalmente que esto puede salirse rápidamente de control. ¿Se sale de control o esto estaba absolutamente planificado? ¿Lo que ocurrió el sábado es una salida de madre de un grupito dentro de Hamas, dentro de los palestinos, dentro de los casatíes? ¿O esto estaba planificado para que resultara esto? Porque cuesta pensar que hay alguien que entre a un kibbutz y mate guaguitas. O sea, matar a cualquier ser humano es igual. Pero uno supone que hay un grado de sensibilidad distinto frente a un ser indefenso como una guaguita que frente a otro que tiene un fusil, ¿no es cierto? A ver, está el análisis operativo, el análisis operacional de lo que resultó ser un éxito táctico desde el punto de vista de Hamas. Probablemente es una operación que tomó mucho tiempo en planificarse. Yo creo que es pura coincidencia que haya resultado ser justo en los 50 años de la guerra de Yom Kippur. Yo no me imagino que esto haya podido ocurrir sin ayuda exógena. Se ha hablado, y hay que investigar obviamente, pero se ha hablado de apoyo a Irán, etc. Yo creo que hay que considerar también el hecho de que Israel estaba sumido en una crisis política interna muy significativa. Habían habido ataques directos por parte de la coalición gobernante hacia las agencias de inteligencia. La moral aparentemente se encontraba baja. Había fragmentación dentro de la misma agencia. Habían fuerzas armadas israelíes, en realidad en Cisjordania, no en Gaza. En parte, en base a que concebían de que la situación de seguridad era más problemática. Y por los asesinatos que habían ocurrido hace algunos meses atrás. Y yo creo que también hay un elemento de suerte. Es decir, probablemente desde el punto de vista operacional, no se pensaba de que la resistencia haya sido tan baja. Y de que finalmente el efecto de shock psicológico con este acto de terrorismo haya sido tan profundo. ¿Tú piensas que, como sostienen algunos, que puede haber un antes y un después en varios temas? Uno, en la relación palestino-israelí, porque el ataque no es de todos los palestinos. Por lo pronto, la Autoridad Nacional Palestina, de Abu Ghazen, que dirige desde Cisjordania, ni participó ni los ha apoyado. Ahí primero podría haber una relación distinta entre Israel y Palestina. No jamás, Palestina. Otra, en el mundo árabe, respecto de la yihad y el mundo árabe que no es yihadista. Y respecto de las relaciones internacionales de los grandes bloques que eventualmente pueden incorporarse. No sabemos si China, si Rusia, si Irán. En fin, hay muchas cosas que podrían cambiar y producir un antes y un después. ¿Cómo lo ves tú? La literatura en torno a conflicto usualmente define este período como la niebla de la guerra. En el sentido de que es muy difícil, muy opaco el margen de análisis, porque estamos recién en las primeras horas. La proyección se hace complicada, digamos, porque los conflictos en sí mismos también son plásticos. Pero yo diría básicamente tres cosas. Número uno, creo que cualquier solución que caiga en las categorías tradicionales de resolución del conflicto están absolutamente muertas. Es decir, la salida de dos estados, la salida eventualmente de un estado, negociaciones tendientes a la paz, creo que no van a ser posibles en un periodo de tiempo ampliado. Número dos, yo creo que la zona va a requerir una especie de rearticulación en torno a cómo enfrenta el conflicto. El conflicto palestino-israelí estaba en el último lugar de la agenda de los actores regionales, salvo tal vez Irán. Arabia Saudita, tú obviamente lo debes saber, estaba en conversaciones con Israel, muy cerca de él. Para muchos ese es un factor a analizar. Sí, no, por cierto. ¿Cuánto a Irán le molestaba, entre comillas, este eventual acuerdo o relaciones de Arabia Saudita con Israel? Por cierto, podemos obviamente tocar ese tema, yo diría que ese acercamiento también se encuentra al menos en cuarentena, por decirlo de manera más básica, y luego vienen los alcances geopolíticos de mayor plazo. Pero hay una serie de preguntas que no se han hecho, Matías, y la pregunta tiene que ver con los objetivos estratégicos que tienen las partes beligerantes, particularmente diría yo Israel, porque viene la siguiente pregunta. Lo que declara el ministro Netanyahu es que quieren aniquilar a Hamas, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Pero luego viene la pregunta evidente, ok, ¿para qué van a aniquilar a Hamas? ¿Cuál es el objetivo de aniquilar a Hamas? ¿Qué busca aniquilando a Hamas? Supongamos de que los 30.000 a 50.000 miembros de Hamas son eliminados. Supongámoslo. El problema político va a seguir ahí. Gaza va a seguir ahí, ¿no? La pretensión palestina soberanía territorial va a seguir ahí. Y ojo, Hamas no es la única organización que tiene interés y tiene factibilidad de realizar atentados terroristas. Está la yihad islámica también. Entonces, hay un problema asociado a separar artificialmente el instrumento militar del alcance político. Históricamente, el instrumento militar siempre tiene un objetivo político enfrente. Y ahí está la pregunta. ¿Cuál es el objetivo político con esta operación militar que está desarrollando Israel? Y yo hasta ahora no lo entiendo y no encuentro respuesta. Yo creo que vamos a empezar a observar respuestas, al menos en el mediano plazo. Pero fíjense cómo ha empezado a orbitar la opinión pública. Haaretz ha tenido una crítica furibunda respecto de Netanyahu. Han salido algunos exministros, particularmente el ministro Yalov, exministro de Defensa, criticando al establishment y diciendo, a ver, esta es una situación que finalmente se ha traducido en guerra, tras guerra, tras guerra y en un circuito básicamente interminable. Y tarde o temprano ese circuito tiene que terminar. Y la pregunta es cómo. Yo creo que ahí estamos todos los analistas ideando cuál puede ser una respuesta potencial. Y el mundo árabe respecto de los grupos, que son distintos entre sí, pero esta lógica de imponer la shariaquia, que es la ley islámica, que ya sea la versión ISIS, la versión de los hermanos del Islam, los hermanos musulmanes de Egipto, o ya sea, no sé, cualquier grupo, o los mismos jamás. Pero el mundo árabe es más que eso. Hay un mundo árabe que es menos religioso. Hay un mundo árabe cristiano. Hay un mundo árabe cristiano en Palestina, por lo pronto. Bueno, en fin, ¿cuál puede ser la relación frente a un hecho de tal impacto y de tal repercusión en el mundo, que el mundo árabe se plantee dentro de su submundo, decirle, a ver, cómo reordenamos la forma? Sí, mira, yo creo que tú lo estás insinuando con el comentario. Es decir, de partida no creo que haya que visualizar el conflicto ni la situación en términos binarios. Es decir, se habla del conflicto palestino-israelí, se habla a veces incluso de la causa palestina o de la causa israelí, pero dentro de esa categoría existen subdefiniciones. La causa palestina, uno debería indagar en qué quiere decir el interlocutor que está diciendo, yo apoyo, por ejemplo, a la causa palestina o yo apoyo a la causa israelí. ¿Qué significa eso? ¿Significa solución dos estados? Si es solución dos estados, significa bajo las fronteras del año 67, significa bajo las absorciones territoriales que ha hecho Israel, significa el derecho de retorno de los refugiados que salieron después de la guerra del año 48, etc. Entonces hay muchos detalles que yo creo que marcan diferencias, pero desde el punto de vista, creo yo, de la comunidad árabe, hay, por un lado, un sector que está muy incómodo con lo que ocurrió con Hamas o que lo rechaza abiertamente. Del mundo árabe, claro. Del mundo árabe. Yo creo que hay que ser bastante claro, lo que ocurrió es un acto de terrorismo absolutamente brutal, con cualidades, digamos, monstruosas, las imágenes son absolutamente terribles. Y es cierto, hay que ser muy cuidadosos también con el lenguaje, porque automáticamente uno dice, pero bueno, esto ocurre en ciertas circunstancias. Y cuando uno dice eso, aparentemente caen todas las culpas, ¿no es cierto? Y en las justificaciones. Pero lo cierto es que hay circunstancias que hay que tomar en consideración. Hay un bloqueo de 17 años que hay que tomar en consideración. Y hay, en este momento, bombardeos sobre Gaza que van a terminar con la vía de civiles. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. ¿Puede un padre israelí perdonar a un miembro de Hamas? O incluso en este elemento relación análoga a la sociedad palestina, por lo que acaba de acometer una organización que dice ser su representante, y viceversa. ¿Puede una madre palestina que hoy día está llorando a su hijo muerto perdonar al ejército de Israel, al gobernante de Israel? Y estamos en eso entonces, Matías. Entonces se requiere, perdón, en lo último. Sí, sí, sí. Se requiere creatividad, se requiere radicalidad, me parece a mí, y se requiere repensar de forma completamente distinta al conflicto como ha estado venido desarrollándose los últimos 17 años. Pero ¿qué pasa? Eso tiene que sentarse a la mesa gente que piense, qué razones, tú dijiste, racionalidad. O sea, estamos frente a gente, probablemente en los dos lados los hay, y si hay más de dos lados, en los tres lados los hay. Digo tres porque no todo palestino jamás. Hay mucha gente irracional aquí por medio. O sea, ¿quién plantea una bomba atómica o un arma nuclear? Me imagino que se le está yendo un poquitito la forma de pensar de la razonabilidad humana, que decir los que entraron y decoyaron un aguabo, un cabro chico, digamos. Bueno, se requiere efectivamente valentía. Yo voy a poner dos ejemplos. Los Egipto e Israel tuvieron larga, larga historia de beligerancia. Fueron adversarios desde el nacimiento formal de Israel en el año 48, pero firmaron la paz. Firmaron la paz en el año 78 con los acuerdos de Camp David, que tuvo como resultado la muerte de Sadat en Egipto. ¿Por qué? Lo mataron. Por fundamentalistas que no estaban de acuerdo finalmente en que... Sadat era el líder egipcio. Egipcio, sí. En lugar de Sadat. Y, segundo ejemplo, el año 93 se firman los acuerdos de Oslo. Y los acuerdos de Oslo también significaron un acercamiento entre dos adversarios que se juraban finalmente la muerte y la enemistad, y que termina con la muerte de Isaac Rabin. Isaac Rabin, primer ministro de Israel, asesinado por un ultraortodoxo judío que también concebía de que era una tradición finalmente a la patria. Entonces tú tienes toda la razón. Hay cabezas calientes, hay que tomar riesgo, hay que ser valiente, evidentemente, pero no se va a resolver el conflicto si no priman finalmente las cabezas frías. Lo último, Guido Larson, leí hace poco rato antes de venir acá un artículo que me llamó mucho la atención. Es que si uno mira la descripción de la población en las zonas geográficas atacadas por este grupo el sábado, o parte de ella, en el entorno de Gaza, a Israel, son, no todas, pero mayoritariamente muchos de ellas, son estos kibbutz de mucha gente de la línea más progresista, no más conservadora. Muchos de ellos, se los escuché testimonios de gente que decía, yo me vine a vivir acá, judíos que venían de otras partes, que estaban viviendo a Israel, me vine a vivir acá porque yo era un socialista, un argentino puntualmente, porque queríamos vivir en comunidad, queríamos vivir en estos kibbutz, porque somos partidarios de la causa palestina, decía este hombre que es judío. Pero esto no tiene nada que ver. Entonces, se le puede transformar a la causa palestina que quienes estaban simpatizando o empatizando dentro de Israel, pueden que le den un poco la espalda. Entonces, para la causa palestina, dificulta las cosas esto. Sí, por cierto, pero yo no sé si tú recuerdas el atentado en Múnich, el atentado de Septiembre Negro, que termina con la vida de más de 10 atletas israelíes, y en ese momento la causa palestina también estaba por el suelo. Es decir, dependiendo de la óptica temporal con la cual uno analiza el conflicto, hay oscilaciones. Recuerda, por ejemplo, lo que ocurrió yendo a otro caso, con el caso Abu Ghraib con Estados Unidos. Las torturas en las cárceles de Abu Ghraib y cómo finalmente la imagen de Estados Unidos colapsó por entero. Pero bueno, 15 años después, la situación es relativamente distinta. Y en general, creo yo que este conflicto ha tenido ese movimiento, un movimiento en el cual ocurren barbaridades, esa barbaridad tiende a disminuir, se llegan algunos altos al fuego, algunas negociaciones, pero la idea evidentemente es una paz a mayor perpetuidad y a mayor largo plazo. ¿Estamos cerca de eso? Yo creo que no, estamos en una etapa muy incierta, una crisis de enorme envergadura, pero obviamente el anhelo, como analista, como ser humano, es que en alguna medida estos pueblos se reencuentran y finalmente alcancen algún grave acuerdo que permita la subsistencia en paz. Estos desencuentros no son de corto plazo, o sea, tienen historias centenarias y milenarias. Yolarsson, un cientista político académico de la Universidad del Desarrollo, gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Entrevista de Matías del Río junto a Guido Larson, que usted puede revivir en www.24horas.cl. Son las 2 de la mañana con 25 minutos, vamos a una pausa en 24 Noches y ya volvemos con más noticias. Ya volvemos con 24 Noches, con el ausicio de Súbete a tu próximo Jabal. 24 Noches. 2 de la mañana con 31 Minutos. Estamos de regreso en 24 Noches. Autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención del exmilitar chileno Pedro Barrientos por su responsabilidad en la muerte del cantautor Víctor Jara en 1973. Ahora se espera que sea extraditado a Chile. En 2016, Pedro Barrientos fue declarado responsable de la tortura y el asesinato de Víctor Jara por una corte del estado de Florida. En julio de este año, Estados Unidos le quitó la ciudadanía al considerar que la obtuvo de manera ilegal al haber participado en ejecuciones extrajudiciales y también prestado falso testimonio. El pasado 5 de octubre, efectivos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional detuvieron a este exmilitar, quien está actualmente bajo la custodia de las autoridades norteamericanas para tramitar su extradición. OECEN Interpol, además, subió en el año 2013 una notificación roja por el delito de homicidio calificado. A la fecha, se espera la resolución del juez de migraciones quien ordenará el modo en el cual se ejecutará el proceso de expulsión de Barrientos. Y el Comité Técnico entregó al gobierno su esperado informe respecto a la situación de las ISAPRES. El documento de un grupo de expertos concluye que la deuda de las aseguradoras privadas con los afiliados asciende a 451 millones de dólares y para dar viabilidad a la industria propone un plazo de 10 años para pagar estos cobros en exceso que determinó la Corte Suprema, una cifra considerablemente menor a los 1.400 millones de dólares que cifró las devoluciones en su momento a la Superintendencia de Salud. Y la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, se refirió al proyecto de ley sobre salud mental que trabaja el gobierno afirmando que se encuentran realizando a lo largo del país múltiples diálogos ciudadanos para hablar sobre este tema y así construir en conjunto un proyecto integral que represente de modo cabal las diferentes experiencias. Escuchamos. Estamos desarrollando uno de los muchos diálogos ciudadanos que ya han tomado lugar y que vamos a seguir ejecutando a lo largo del país, diálogos ciudadanos destinados a hablar sobre salud mental, que son una parte del proceso que el gobierno está liderando para poder construir de manera colectiva un proyecto de ley integral de salud mental para proteger la salud mental de todas las personas que habitan nuestro país. Ya han participado cerca de 2.300 personas en este diálogo en conjunto y así seguiremos aunando más voces y más diversidades para poder presentar un proyecto de ley que represente de un modo cabal las diferentes experiencias de nuestro país. Seguimos en política. La ministra del Interior recibió el apoyo del oficialismo tras las críticas que han surgido en la oposición por la denominada Agenda de Seguridad. Hasta el Palacio de la Moneda llegaron representantes de todos los partidos que forman parte de las coaliciones de gobierno, menos el Partido Comunista. La oposición aquí ha pasado una raya hace rato. Se trata justamente de la ministra que más ha hecho el maltrato, las críticas infundadas, que ha sido injustamente atacada. La defensa se hizo en el mismísimo Palacio de la Moneda, en donde, en señal de respaldo, miembros oficialistas se reunieron con la ministra Carolina Toá. Respuesta a las críticas de la oposición, que representantes del sector incluso calificaron como cobardes tras las tensas semanas de debate desarrolladas en el Congreso por la denominada Agenda de Seguridad. Lo que hemos venido es a denunciar eso que nos parece muy injusto. Y tenemos que decirlo, la ministra no está sola. Ni ella, ni ningún ministro, ni ministra de este gobierno. No están solos. Bueno, mire, ellos tendrán que dar esa explicación. La notoria ausencia del PC en la cita aumentó las especulaciones. Primero, porque algunos puntos de la Agenda de Seguridad no son compartidos por la tienda. Y segundo, porque el respaldo se da cuando miembros del socialismo democrático han acusado que la ministra del PC, Camila Vallejo, cuenta con una agenda protegida distinta a la de Toá, posible rival en una eventual candidatura presidencial. Esa es una polémica del todo artificial. Por dificultades de agenda no pudimos asistir como bancada. Pero pese a ello nos interesa marcar lo siguiente. Nosotros entregamos nuestro más absoluto y categórico respaldo a la ministra del Interior, Carolina Toá. El mediático cara a cara de posibles presidenciables se desató al confirmarse que Camila Vallejo viajaría a China en la gira del mandatario. Es su candidata, señalaron voces oficialistas por un supuesto blindaje distinto a la exposición que ha enfrentado Toá en las últimas semanas. Si las fotos, los apoyos, ir a visitar a una ministra, la moneda puede servir para una imagen comunicacional. Pero a los ministros usted los tiene que medir por su efectividad legislativa. La ministra Toá en la agenda de seguridad no ha dado pie con bola. Obvio que tenemos diferencias con el gobierno respecto de los énfasis, respecto de la agenda de seguridad y respecto del proyecto de ley de usurpaciones. Pero eso no implica en ningún caso tener maltrato. Más que una muestra de apoyo, es una muestra de debilidad. Porque las muestras de apoyo se dan cuando hay un liderazgo que está en un momento débil, de crisis. Para la moneda no es momento de hablar de candidaturas y nuevamente Vallejo respondió por las características de su vocería. Yo no puedo suplantar las tareas express e interior en la agenda de seguridad legislativa. Para eso existen distintos ministerios. Ahora, si me quieren ver más, yo feliz voy para allá. Agenda de seguridad que vivirá días claves cuando Vallejo no esté en Chile. El Senado en los próximos días podría votar el veto a la ley de usurpaciones. El partido de Vallejo se distanció de la medida al notificar su desacuerdo con la idea central. El veto tiene 14 observaciones. Por lo tanto, estamos en un estudio de esas 14 observaciones entre las cuales hay vetos aditivos, vetos supresivos y vetos sustitutivos. Siempre puede haber al interior de las coaliciones como al interior de la familia diferencias en algunos temas. La pregunta es si eso les alcanza para romper la familia o para terminar la amistad. Yo creo que no. Con el presidente Boric y Camila Vallejo fuera de Chile a partir de este jueves, toda será la protagonista de una agitada agenda y no solo de seguridad. Porque será la máxima autoridad del país cuando el próximo 18 de octubre se cumplan cuatro años del estallido social. Vamos ahora a hablar de economía. Su consumo es fundamental en nuestro país. Estamos en el top 3 del mundo. Hablamos del pan, un producto que por estos días preocupa al presupuesto de los chilenos. Su precio ha subido cerca de un 10% solo en el último año y el actual conflicto bélico podría agravar aún más su situación. Si para algo somos buenos en este país, es para el pan. Mucho. Es que rico, muy rico. Sobre todo este pan. Un producto esencial en la mesa de los chilenos, pero que sigue preocupando por su alza. Menos pan compramos, menos pan. Con 2.000 pesos, puta, 6 meses allá compramos 10 panes. Ahora compramos 4, 5, 6 panes. Nos cuesta ganarlo la plata. Y si sube el pan, que es el alimento que más comemos, es difícil la situación. Lo que más que comemos es pan, así que afecta bastante. Según datos del INE, en los últimos 12 meses el pan ha tenido un incremento cercano al 9%. De hecho, en la región metropolitana, su precio promedio supera los 2.100 pesos por kilo. Dentro de todos los productos que se necesitan tanto para producir los productos, más distribuirlos, se han mantenido con algunos precios fijos y otros han seguido subiendo. Combustibles que siguen subiendo, la levadura que también ha seguido subiendo a poco. Y así varios de los productos que nos afectan han mantenido un alza consistente. Múltiples factores que se arrastran desde la guerra entre Rusia y Ucrania y que con el paso del tiempo ha sumado factores internos. Estamos ante un precio pegajoso, porque claro, no solo es trigo detrás del pan, también hay mano de obra. Y la mano de obra subió. Y se reajustó por el IPC que tuvimos en los últimos dos años. Y ese precio no va a bajar, no van a bajar los salarios a los niveles que había antes. Esto último lo confirma Bernardo, dueño de esta panadería. Nos cuenta que sus costos se fueron al alza tras el aumento del salario mínimo, aunque no ha sido lo único. Lo mínimo está más elevado y por ende la cotización de cada trabajador está más arriba. Y todos los insumos en sí y la logística de nuestras camioneras que entregan en los almacenes de barrio. Constituye benzina, trabajador, todo. Entonces, TAC, peaje. Un incremento que Bernardo nos asegura no pasa inadvertido. Incluso son varias personas las que han disminuido la compra de pan. Y es que a pesar de buscar el cuidado del bolsillo, su precio no varía con tanta diferencia en distintos sectores. El cliente venía y compra 12 panes, 15 panes, 20 panes. Ahora el cliente viene y le compra 6, 8 panes. Muchas veces tiene que consumir menos. Solamente en la mañana y en la noche. Ya no se pone el pancito a la hora del almuerzo. Y la gente se restringe y trata de dosificar el pan para la gente, para la misma familia. Lo preocupante viene de cara al futuro. El panorama parece no cambiar y tras la actual guerra en Medio Oriente podría agravarse la situación. Molinos en Chile compran dos veces en el año. Este último trimestre hacen la compra que es la harina que se empiezan a entregar a partir de enero. Entonces posiblemente van a venir con un alza ellos que nos van a informar a nosotros. Podría ser un panorama más desolador del que ya estamos viviendo ahora. Un nuevo golpe al bolsillo que preocupa por la importancia que tiene este producto entre los chilenos que gracias a su consumo nos tienen el top 3 de los países que más comen pan. Volvemos a la política. Han sido tan complejas las negociaciones dentro del Consejo Constitucional que incluso debió ampliarse el plazo para presentar observaciones y seguir buscando consensos. Derechos como los sociales son solo algunos de los puntos en conflicto. La libertad de elección en salud, en los fondos previsionales, en educación, sin duda que van a ser temas que van a ser parte de los últimos 100 metros de esta carrera de negociaciones. Carrera que corre por el tercer piso del Senado en Santiago, la comisión de los ocho, esa que es más agotada y que incluye expertos de todos los sectores, intenta desatar a contrarreloj los llamados nudos del proceso constitucional. Los tres días del fin de semana largo no fueron suficientes para determinar las llamadas observaciones de los especialistas al proyecto de nueva constitución. Son aquellos temas que, como digo yo, no pasan de los dedos de la mano, que son los que naturalmente son más difíciles de lograr acuerdo y esperemos que así se logre. Efectivamente, objeción de conciencia, derecho a la vida, contribuciones, beneficios carcelarios. Me gustaría saber cuántos dedos tienen una mano en realidad, porque desde el trabajo en las subcomisiones y en los temas que se fueron planteando, cada subcomisión tenía al menos 10, 20 temas. Conversaciones telefónicas y encuentros en los patios e incluso entre distintos sectores políticos buscan pavimentar las negociaciones, los derechos sociales, el punto del debate que parece ser la principal piedra de tope para encontrar acuerdos. La comisión experta no puede resolver un problema político en cinco días si este no se logró resolver en cuatro meses. Aquí yo creo que siempre hay que tener presente los intereses del país y efectivamente hay que buscar lo mejor para él. Todos están con la idea y con la certeza que este tiene que ser un proceso y unas conversaciones que son más amplias. Negociaciones transversales que incluyen también a los consejeros que tendrán que votar las observaciones de los expertos, acuerdos que sí o sí necesitan de la venia de republicanos. La presencia del experto y los consejeros republicanos indispensables en el proceso de negociaciones. Invito a los expertos a respetar y a valorar las propuestas de normas que son ciudadanas y que hemos incorporado a lo largo de este proceso constitucional. Normas como el fin de las contribuciones. Ante las dificultades de encontrar acuerdos, los expertos ya adelantan que podrían no tener solo observaciones escritas en unidad. Terminemos decantándonos por algunas observaciones de carácter menor, muy precisas, quizás cuestiones de coherencia, hasta de estilo, en lo que nos ayuda además la secretaría y que no podamos, si es que no existe ese acuerdo transversal, abordar las cuestiones que son más cruciales para el proceso. En un alto grado de asuntos se está logrando acuerdos y naturalmente van a quedar algunos pocos en los que no, en cuyo caso cada sector podrá ir con sus propias enmiendas para ser votadas por el Pleno. El desafío estará en aprobar esas enmiendas con perspectiva de futuro que puedan ser aprobadas por los consejeros. El plazo para las observaciones se vencerá este miércoles 12 horas más tarde de lo planificado inicialmente, sin embargo, tienen que sí o sí estar votadas a más tardar a las 11.59 de la noche de este jueves. Dos de la mañana con 43 minutos, una pausa y ya volvemos. Dos de la mañana con 49 minutos, regresamos con información de nuestro portal de noticias www.24horas.cl y ustedes ya lo ven en pantalla, al menos 50 personas quedaron heridas tras un nuevo terremoto de magnitud 6.3 en Afganistán, un sismo que tuvo lugar en el noroeste de la provincia de Gerard donde el pasado fin de semana una serie de otros movimientos telúricos destruyeron una veintena de pueblos dejando más de 4.500 víctimas en total. Más detalles, esto es información en desarrollo, más detalles están en nuestro portal 24horas.cl y vamos a continuar bien atentos a cómo siga evolucionando esta información sobre este sismo ocurrido ahí en Afganistán, sismo magnitud 6.3. ¿Qué va a ocurrir hoy miércoles 11 de octubre? Revisamos de inmediato la agenda de noticias para esta jornada. La Comisión de Constitución del Senado va a revisar el proyecto que modifica el Código Procesal Penal esto en materia de medidas cautelares como la prisión preventiva por el uso de armas de fuego o su participación en organizaciones criminales. En la instancia van a participar la ministra del Interior Carolina Atoá, el ministro de Justicia Luis Cordero también. También la Comisión de Seguridad Pública del Senado continuará la jornada de este miércoles el debate por el veto presidencial a la ley de usurpaciones una decisión del gobierno que busca eliminar puntos de esta iniciativa como la legítima defensa privilegiada. El Senado se abrió a la posibilidad de votar el veto durante este mes. También les contamos que la ministra de Obras Públicas Jessica López va a presentar el balance hídrico de causas y embalses con el fin de informar sobre la disponibilidad de agua para el consumo de la ciudadanía además del eventual riesgo de racionamiento para el verano. De vuelta en el Congreso la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados continuará también con la discusión del proyecto que busca establecer limitaciones y prohibiciones destinadas a prevenir incendios forestales. Y ya estamos llegando al final de esta edición de 24 Noches en esta madrugada y les contamos ya ahora ya es miércoles 11 de octubre un día como hoy pero hace 20 años la banda de pop nacional Kudai daba sus primeros pasos musicales esta banda formada en el año 2003 se convirtió rápidamente en uno de los grupos adolescentes más populares en Hispanoamérica alcanzó galardones como los premios MTV Latinos en las categorías como mejor artista pop y mejor grupo artístico entre sus grandes éxitos musicales se encuentran Sin Despertar Ya No Queda Nada y Escapar una canción que es precisamente la que estamos escuchando en este momento con Kudai despedimos esta edición de 24 Noches agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y los dejamos invitados a que sigan en compañía de Televisión Nacional de Chile canal 24 horas 24 horas.cl y todas sus plataformas que estén muy bien muy buenas noticias Quiero Escapar y Despertar sin Saber del Tiempo Quiero Respirar sin Nunca Regresar y Quiero Vivir Quiero Existir Sentiré